Lo invito a que como todos los días hagamos juntos este ejercicio de imaginación a través de la radio. Es la historia de Valeria Hernández, una niña de cuatro años de edad. Llegó de la mano de su mamá el lunes 1 de abril a la Plaza Bicentenario de Texcoco y desde muy temprano la mujer acompañada de su hermano Fernando instaló su puesto. Como a las 10 de la mañana, según versión de testigos, una persona le ofreció regalarle a la niña un conejo. Se la llevaron con engallos. De inmediato las autoridades de Texcoco acudieron a la alerta Amber instalada para buscar a niños extraviados, robados o reportados desaparecidos. La primera hipótesis que se manejó fue la del robo, porque nunca nadie se comunicó para pedir alguna suma de rescate por su liberación. La menor de tez morena, complexión mediana con una cicatriz en la nariz del lado derecho, vestía una playera naranja, mallas negras y tenis blancos. Los padres pidieron ayuda a la comunidad para dar pronto con su paradero. La fotografía de la niña fue subida a las redes sociales y el día 3, 48 horas después, era un fenómeno en las redes sociales por la gran cantidad de personas que colocaron la foto de Valeria en su muro. La respuesta de la sociedad fue solidaria, abrumadoramente solidaria. En Texcoco y otros municipios aparecieron decenas de mantas con fotos de la niña, en glorietas, parques, plazas comerciales, distintos lugares públicos, pidiendo apoyo para localizarla. Y como le decía una vez más, como ocurre con otros niños reportados extraviados, se activó esta alerta, es la alerta Amber, que es un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos que fue implantado en varios países desde 1996. Amber significa America's Missing Broadcasting Emergency Response. Gracias a esta herramienta, la imagen de la niña aparece dentro de las primeras 48 horas en distintos medios, como son la radio, la televisión, SMS, correos electrónicos, pantallas electrónicas, con el objetivo de llegar en menos tiempo al mayor número de personas posibles. Cuando se activa la alerta Amber, la imagen llega a Puerto Rico, Canadá, Francia, Reino Unido, Australia, Holanda, Alemania y México, entre otros. Así Valeria Hernández de Jesús, de cuatro años de edad, fue dada por desaparecida este día, el 1 de abril. El día 13 de abril, agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México se trasladaron al Salvador al recibir informes de que la niña fue vista caminando en Sonzonate, a 90 kilómetros de San Salvador, la capital. Un día antes, el viernes 12, a través de internet, los familiares vieron imágenes de su hija en ese país centroamericano y dieron aviso a las autoridades mexicanas. Y en cuestión de horas, ya se encontraron trabajando conjuntamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Embajada de México en El Salvador, la Interpol y la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Unos haciendo los trámites de extradición, otros confirmando identificación y localización. El hecho es que el domingo ya fue traída a México y Valeria Hernández, de cuatro años, está ya con su madre en su casa en Texcoco. La historia tiene, en este caso, un final feliz. Faltan todavía por conocer algunos resultados de las investigaciones. Se sabe, sí, que es la primera niña rescatada a través de esta alerta, Amber. Se supo que el sábado 13, la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a un hombre implicado en el presunto robo o secuestro de la niña Valeria. Se sabe que el hombre fue identificado como Isón Vladimir, de 43 años. Según la policía salvadoreña, la niña fue localizada en Sonzonate, donde había sido puesta y dejada por un desconocido. Los vecinos de la casa donde fue dejada dijeron que el hombre se las encargó un momento, pero que ya no regresó ese viernes por ella, así es que dieron aviso a la policía. Posteriormente, la niña fue llevada a un hogar del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, a donde llegaron las autoridades mexicanas por ella. El sujeto finalmente regresa por la niña a la casa ese mismo sábado. Ahí fue detenido por la policía. Lo que se investiga es si este hombre actuó solo o forma parte de una red dedicada justo al tráfico de infantes. Así es que hoy, porque la historia de Valeria sí, repito, esta sí tuvo un final feliz, es nuestra imagen del día de la noticia aquí en la radio. Lo único que queremos es que regrese en la Valeria. Es decir que, no sé, que la dejen en un lugar donde alguien la encuentre y me la pueda devolver. Es una niña de cuatro años. Ahora, resumen. Hoy lunes, en punto de las 23 horas con 59 minutos, vence el plazo de 30 días hábiles para interponer un amparo contra la reforma educativa. El Poder Judicial Federal recibió hasta el mediodía de hoy 350 mil demandas colectivas interpuestas por profesores, normalistas, padres de familia, de alumnos de primaria y secundaria. Mientras, en Guerrero esta mañana, el Congreso local presentó a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación la propuesta de iniciativa para reformar la Ley de Educación que, de generar consenso, será presentada ante el Pleno mañana martes. En tanto, en Chilpancingo, este fin de semana, un grupo de estudiantes de la normal Ayotzinapa intentó robarse un autobús, pero fueron golpeados por los propios pasajeros, taxistas y gente que fue testigo del hecho. Los normalistas advirtieron que van a presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, reiteró que la reforma del sector no es contra los maestros y que las escuelas normales no van a desaparecer, sino que se van a transformar para la calidad de su servicio. En otros temas, inició el análisis de la revisión a la cuenta pública 2011. El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, destaca que se practicaron 1.111 auditorías, de ellas 610 con enfoque financiero y de cumplimiento normativo. El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez, advirtió que la deuda fiscal de los partidos políticos afecta la buena imagen internacional del país. En Los Pinos, el presidente Peña tomó protesta al nuevo presidente del Consejo de la Comunicación, Ángel Alverde Lozada. El gobierno capitalino creó un grupo de 50 agentes que van a trabajar contra el narcomenudeo. Hoy, en la ceremonia de graduación de los policías, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera dijo que la meta es que sean 200 agentes dedicados a combatir ese delito. Aparece en El Salvador la niña Valeria Hernández de Jesús, de cuatro años de edad, que fue robada sobre la Plaza Bicentenario en Texcoco, en el Estado de México. La fiscal de Texcoco, Elizabeth Almanza, y la directora estatal de víctimas del delito, Rosa María Saldívar, viajaron a ese país para corroborar la identidad de la pequeña y trasladarla a nuestro país. Cuatro personas baleadas en distintos puntos del distrito federal durante el fin de semana, tres murieron, una más quedó herida. En las imágenes de los números y las finanzas, 60% de la fuerza laboral en México está en la informalidad con 28.7 millones de personas y 4.85% de población económicamente activa está desempleada. Además, 60% de los profesionistas no poseen un empleo relacionado a sus carreras. Los salarios están entre los más bajos de América Latina y hay un déficit de plazas, aseguran expertos en empleo. En las imágenes internacionales, Nicolás Maduro ganó la elección presidencial de Venezuela con el 50.66% de los votos contra 49.07% de Enrique Capriles. En su primer discurso como mandatario electo, Maduro dedicó su triunfo a Hugo Chávez. Esta tarde, Nicolás Maduro será formalmente proclamado presidente electo de Venezuela. Sin embargo, Capriles aseguró que Maduro es un presidente ilegítimo, que no va a reconocer los resultados de la elección hasta que se haga el recuento de votos. La Organización de Estados Americanos respaldó la petición y ofreció su ayuda para llevarlo a cabo. ¡Gracias!